Bueno, buenos días para toda la audiencia que nos escuchan a través de la oferta institucional del Ministerio de las TIC, a través de la estrategia de Urna de Cristal. Desde la ciudad de Neiva estamos impulsando todo el tema de la política de gobierno digital y una de nuestras opciones para poder apoyar la cualificación de nuestros ciudadanos son para hoy un tema especial que se llama servicios digitales. Frente a eso, la Secretaría de TIC del municipio de Neiva, en cabeza de nuestro señor alcalde Gotti Muñoz, ha querido generar unos espacios para fortalecer la oferta hacia nuestro territorio, hacia nuestro ciudadano y es por eso que nos hemos integrado conjuntamente con el Ministerio de las TIC para poder hacer los partícipes e incluyentes con todos nuestros procesos de formación. Para ello vamos a tener hoy, con el acompañamiento del Ministerio, en una jornada de 10 a 12 del mediodía. Señor secretario, permítame por favor, porque estoy haciendo una revisión. Cami, creo que el video está privado, creo que no estamos públicos, entonces vamos a tener que retirar el inicio. por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Me avisas por favor? Claro que sí. ¿Por favor? Sí, porque yo conté los 15 segundos y arranqué. Sí, sí, señor. No, es un permiso en YouTube. Ese permiso solamente me lo puede dar el productor y lo tienen también en otra transmisión. Gracias. Damos inicio a esta charla. Muchas gracias. Gracias. Darles las gracias por esta invitación para compartir un poco lo que ha sido este año con un proyecto del cual ya les vamos a hablar y por poder hablar un poco sobre este tema de estrategia digital. Voy a agregar nuevamente la transmisión al ingeniero para que él se pueda dirigir. Ingeniero, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Ingeniero, la cámara es toda suya. Hacer partícipes a empresarios, a profesionales, a estudiantes y en general a toda la comunidad del municipio para que con estas charlas se cualifiquen, se formen en el día de hoy en estrategia digital, donde efectivamente serán unos contenidos de interés los cuales podrán aplicar para sus diferentes actividades económicas. En especial para apoyar el tema del municipios, en especial para apoyar el tema de reactivación del municipio. La Secretaría de la Secretaría de Neiva, la Secretaría de Neiva, la Secretaría de Neiva, busca obviamente la integración de la comunidad ciudadana para generarles una política, una cultura y generarles una sinergia hacia los diferentes contenidos que nos exige hoy el mundo digital. Por eso los invito que no solamente hoy, sino también el día de mañana nos acompañen en este tipo de charlas de mucho interés para nosotros. Darles un saludo en nombre de nuestro señor alcalde, Gómez Calderón, en nuestra estrategia, en nuestra estrategia primero Neiva en PIC. Agradecemos este espacio, estaremos atentos a que podamos seguir generando estos espacios de cualificación para toda nuestra ciudadanía. Muchas gracias al ministerio y por favor seguimos entonces con la charla, es tan amable. Buen día. Muchas gracias ingeniero, muy amable. No sé si de pronto la ingeniera Giovanna también desea extender algunas palabras, algún saludo antes de dar inicio. Bueno, muy buenos días para todos, dándole gracias también a todo el equipo de Burna de Cristal, para dándonos esos espacios a todo este equipo, esa familia de la alcaldía Neiva, de la Secretaría TIC, referente, como lo dijo el secretario TIC, generando espacios a los ciudadanos digitales, que no sea la primera vez, sino sea como el inicio de más capacitaciones, tanto funcionarios como contratistas de la alcaldía, como ciudadanos, enfocados a la parte de las entidades públicas, dentro de sus trabajos de las tareas diarias. Entonces, esa oferta institucional que se está generando, esa sinergia en el mundo digital y como oferta en el plan de desarrollo de nuestro señor alcalde, Gómez Calderón. Entonces, estamos fortaleciendo cada día más esos espacios, también nuestras zonas digitales en el municipio de Neiva, también estamos enfocándonos para realizar esas charlas y esos talleres. Entonces, que sea como el inicio y muchísimas gracias de todas maneras a todo el equipo de Burna de Cristal y saquemos el 100% del aprovechamiento de esos talleres. Igualmente, en el grupo de Secretaría, encontramos el grupo de Ciencia y Tecnología, que se está realizando capacitaciones, espacios interactivos, tanto ciudadanos, funcionarios como contratistas, y a toda la ciudadanía y los habitantes de Neiva. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por esos espacios que nos regalas ya finalizando este año, esta vigencia fiscal 2021. Ojalá continuemos en la siguiente vigencia. Ingeniera Giovanna, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que me sucede? Seguiría abrir nuevamente el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a la alcaldía, a la Secretaría TIC de Neiva, a todas las personas que se están conectando, bienvenidas. Yo veo por acá, y permiso, voy a retirar a la ingeniera Giovanna de pantalla, vamos a iniciar. Veo por acá a don José Libardo Lozada, dice buenos días, programa CETEL de la Secretaría TIC, vamos a verlo por acá. También se encuentra María Fernanda Rivera, que nos dice buenos días, cordial saludo desde el programa CETEL de la Secretaría TIC de la Alcaldía de Neiva. Carlos Alberto Peñalosa, que nos saluda. Carlos Alberto, un gran saludo por a ti, muchísimas gracias por estar conectado. También se encuentra por acá Angélica Dayana Peñalosa. Angélica, muchísimas gracias por estar conectada. Entonces, para iniciar, quiero darles las gracias a todos, de verdad, de estar conectados. Sabemos que en los cambios, las transformaciones que ha tenido la pandemia, hay un tema muy interesante, pero al mismo tiempo demandante, que se ha generado. Y es básicamente que tenemos una amplia oferta de posibilidades de formación virtual, o de charlas, de actualización y demás. Y esto no solamente es tema profesional, sino tema personal también. Es decir, a mí me puede interesar aprender a hacer sushi y tengo una gran gama de personas que me pueden enseñar a hacer sushi. Y asimismo en los aspectos profesionales. Pues bien, nosotros desde Urna de Cristal quisimos también apalancarnos en estas posibilidades que nos daba todo el tema digital para acercar a las entidades territoriales un proyecto que buscaba apoyar, o que buscó, perdón, este año 2021, apoyar los procesos de comunicación digital, apoyar a los responsables de comunicación digital en cada uno de esos procesos, buscábamos que mejoraran la comunicación digital de una u otra manera, y que aprendiéramos entre todos esto, finalmente buscando que fueran los ciudadanos quienes se beneficiaran de esta actividad. Quería contarles, voy a compartir un momento acá mi pantalla. Vamos a empezar por acá. Voy a iniciar esta charla con la pregunta más odiosa que puede tener nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestra jerga en Colombia. Y es, ¿usted no sabe quién soy yo? Pues bien, si usted no sabe quién soy yo, justamente quería aprovechar para presentarme y contextualizarlos de por qué estoy yo acá. Ese niño que están ustedes viendo allí se llama Diego Felipe Chacón. Ya esa fotografía tiene como treinta y pico de años de vigencia y se transformó en esta persona que es comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Herboleda, especialista en comunicación multimedia, también de la misma universidad. En mis últimos años laborales he tenido la oportunidad de trabajar como comunicador estratégico en un proyecto que articuló la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el proyecto Proyecto Sueños, en todo lo que tenía que ver en el componente académico. Y allí tuve la oportunidad de ser el comunicador estratégico, crear una estrategia de comunicaciones para acercarnos a una población, a unos chicos con mucho talento y con muchas capacidades. Después, también he tenido la oportunidad de participar como el encargado de comunicaciones de un programa de cancillería que se llama Colombia nos une. Allí logramos tener una actividad muy interesante, un libro que se llama Lo que me une a Colombia. Ese libro tuvo una aplicación web con la que estuvimos nominados en su momento a los premios Colombia en línea. No ganamos, ocupamos el segundo puesto, pero fue una muy bonita oportunidad para aprender y entender un proyecto digital. Después pasé a ser jefe de marketing digital nacional de la Universidad del área andina y luego volví al sector público, porque realmente me gusta estar acá, a Urna de Cristal. En Urna de Cristal estoy desde el año 2019 y justamente este año, 2021, voy a tener un pequeño loop, pero les quiero mostrar esto este año, desarrollamos este proyecto que se denomina Digital. Como les comentaba hace un momento, con este proyecto lo que buscábamos era acercar o ayudar a los responsables de comunicación digital en todos los territorios del país a mejorar sus procesos de comunicación. Que hicimos una serie de actividades a lo largo del año en las que buscamos llegar en diferentes aspectos de la comunicación digital. Esta página que les voy a compartir en un momento a través del chat, ustedes van a encontrar en qué es una descripción del proyecto en charlas, van a encontrar las charlas que tuvimos los dos primeros días en el evento de lanzamiento de este proyecto que realizamos aproximadamente en mayo. ¡Wow! Pasa el tiempo. Entonces encuentran ustedes las charlas del día 1, las charlas del día 2, casi 20 conferencistas diferentes, personas de incluso diferentes partes del mundo. Tuvimos por allí una persona en México, por allí una persona en Dubái. Estuvimos hablando de diferentes temáticas muy importantes. Miren, planeación estratégica, accesibilidad de contenidos, lenguaje claro, creatividad, tratamiento de datos personales, gestión de reputación, reacción de contenidos. El segundo día estuvimos hablando de marketing de contenidos, estuvimos hablando de gestión de bases de datos, seguridad de la información, inteligencia artificial, pautas para el trabajo con influenciadores. Estuvimos hablando un poco más sobre LinkedIn. Estuvimos hablando también sobre escucha activa. Y cerramos con un foro de Community Managers. Eso lo encuentran ustedes entonces en la página en esta sección que dice charlas. Después van a encontrar otro botón que ustedes ven acá que dice conversatorios. En conversatorios lo que hicimos fue invitar a otros cuantos expertos en diferentes temáticas relacionadas con la comunicación digital para que habláramos. Para que habláramos de una forma muy tranquila, para que nos soltáramos muchos. Y hablamos, por ejemplo, de fotografía como datos personales con Nelson Ramolina, que es el superintendente delegado para la protección de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estuvimos hablando de seguridad de la información con Dani Garzón. Hablamos de relaciones públicas con Andrea Liévano, de branding con Óscar Bejarano, COPY con Nancy Bermúdez que hace parte de Leo Burnett, esta agencia que ha llevado a los colombianos a tener presente siempre no estar en el lugar equivocado. Estuvimos hablando de podcast con Pierre Ángel Ardiaño. Estuvimos hablando de derechos de autor con Julián de Atiga. Fotografía con Andrea López, que es una Instagramer que encuentran ustedes como purpural en Instagram. Estuvimos hablando sobre este tema que es planeación estratégica personal y priorización del trabajo con José José, José Ferro y José Forero. Son consultores en estos temas, cómo organizar el día a día, cómo planificar cuando estamos llevados con tantas cosas. Pues bueno, estuvimos hablando de marca personal con Paula Gaviria y esta charla se las recomiendo mucho porque seguramente el próximo año vamos a tener algo muy basado en ello, pero la importancia que tienen estos espacios de capacitación cuando queremos convertirnos en embajadores de las entidades en las que trabajamos. Así que hay unos datos muy chéveres acá. Y estuvimos hablando con Sara Betancourt sobre comunidades digitales. Sara es una influenciadora hoy en todo este tema digital. Pues bien, adicional a esos espacios que les acabamos de compartir, en el medio tuvimos unas charlas y unos talleres. Entonces, tuvimos una charla sobre estrategia digital, tuvimos protocolo de respuestas de PQRCD en redes sociales, protocolo para la creación de sinergia, accesibilidad de contenidos, buenas prácticas en el desarrollo de contenidos digitales, ya, eso en charlas. Y después tuvimos unos talleres de creatividad, unos talleres de redacción, transmisiones en directo. Tuvimos también... Oh, se me fue, se me va en este momento. Pero bueno. Esto es que les cuento que están en el medio. Estos no están allí visibles en la página porque lo hemos puesto a disposición de las entidades públicas de todo el país, no solamente para los encargados de la comunicación digital, sino que, como en este caso, la ingeniera Giovanna nos invitó porque quería ampliar este conocimiento que nos gusta transmitir, que nos gusta construir y compartir, nos invitó a presentarlos a personas de diferentes áreas. Pues bien, la idea entonces es que hoy vamos a estar hablando de redes sociales y estrategia digital y mañana de el protocolo de respuestas de PQRCD en redes sociales. Solamente alcanzamos a abordar dos ya porque se nos acaba el tiempo, pero la buena noticia en este ámbito es que no nos vamos a quedar allí. Esperamos que el próximo año podamos ir adelante con un digital 2022. Eso quiere decir que vamos a tener más charlas, más actividades, que incluso las que ya tuvimos, si ustedes de pronto no conocieron, las podríamos agendar. La ingeniera Giovanna se lo dejo por ahí en el aire, por si de pronto ustedes dicen, hombre, qué chévere eso de redacción, cómo así que hay un taller para evitar errores frecuentes a la hora de escribir, o qué chévere eso de creatividad. Me gustaría que tuviéramos esa charla para un grupo de la alcaldía o de la secretaría, o bueno, para lo que ustedes consideren. Pues la idea es justamente que hoy conozcan un poco nuestra metodología, que hemos trabajado desde Urna de Cristal para todas las entidades. Les acabo de dejar en el chat el enlace a la página donde encuentran todo lo que les acabo de contar. Y antes de empezar, en forma con la charla del día de hoy, quería contarles también, puede que ustedes no tengan muy presente qué es Urna de Cristal. Quiero contarles que nosotros en Urna de Cristal somos una iniciativa de gobierno adscrita al Ministerio TIC. Estamos acá gracias al Ministerio TIC, porque nos ha permitido, ha creído mucho en este proyecto. Y nosotros, dentro de nuestros enfoques de trabajo, tenemos uno de los fuertes en promover la participación ciudadana a través de los medios digitales. Por eso estamos tan enfocados en el tema de apoyar a los responsables de comunicación para que puedan sacar adelante todos estos procesos que les pueden ayudar a mejorar su creatividad, tener contenidos más creativos, mejor redactados, más acertados. Bueno, en fin. Entonces, la invitación es que en algún momento les voy a presentar nuevamente a través del chat un enlace donde van a poder acceder al formulario de asistencia del día de hoy. Allí no solamente nos van a poder compartir sus impresiones sobre este espacio, sino que se pueden inscribir para que nosotros el próximo año, cuando ya tengamos claro cómo va a ser ese proyecto, los podamos invitar y que ustedes nos digan, hombre, venga, chévere, ¿por qué no incluyen, por ejemplo, nos han dicho, ¿por qué no incluyen una charla de presentaciones efectivas? Porque, pues, eso es un tema de comunicación que a uno nunca le han enseñado, pero después le dicen, esa presentación tiene mucho texto, pero no nos han dicho cuáles son las buenas prácticas en eso. Eso nos lo han dicho y eso lo tenemos como una de las ideas. Así que la idea, entonces, es que cuando reciban ese enlace, ustedes se puedan conectar. Ahora sí, a lo que vinimos vamos. Volvemos a compartir. Y vamos a estar hablando hoy de redes sociales y de estrategia digital. Pero vamos a empezar hablando justamente sobre redes sociales. El tema de las redes sociales no es un tema nuevo, no es que, oh, empezó Facebook y entonces empezaron las redes sociales. No, y esto es un primer aspecto que debemos tener muy claro cuando queremos trabajar en redes sociales. Cuando queremos ser parte de las redes sociales, tenemos que entender que lo que tenemos hoy en día con Facebook, con YouTube, con Instagram, con TikTok, son plataformas digitales de redes sociales. ¿Por qué? Porque como lo vemos en pantalla acá con el muñequito, las redes sociales básicamente son las relaciones que generamos con nuestros cercanos a partir de intercambio de información, de gustos, de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que tenemos son una serie de plataformas que nos facilitan esos vínculos. Seguramente ustedes lo conocen, hay una teoría que dice, de un autor húngaro, que dice que estamos incluso a seis grados de separación de cualquier persona en el mundo. Acá hay una anécdota que siempre cuento y es que cuando conocí esa teoría, estaba estudiando, haciendo la especialización, estaba en cancillería, entonces pues obviamente uno dice, bueno, ¿con quién voy a hacer la prueba? Quise hacer la prueba con el expresidente Barack Obama y empecé a ver cuántos, a tratar de identificar cuántos grados de distanciamiento tenía yo acá en Bogotá con él allá en Washington. Entonces empecé a hacer y dije, bueno, yo trabajo en cancillería y resulta que tenemos un enlace de una persona que trabajaba en ese momento en Miami, esa persona con una persona en Washington, esa persona en Washington con una persona en la Casa Blanca. Realmente llegué a darme cuenta que sí, es cierto que estábamos más o menos a seis grados de distancia de el expresidente Barack Obama. Entonces las redes sociales no son nuevas. Lo que debemos es entender cómo funcionan estas plataformas digitales y sobre todo que todas tienen un tema propio, tienen una personalidad propia. Y eso implica que debemos ser muy conscientes de cuál es esa personalidad para nosotros poder acercarnos a ellas. Cuando hablamos de redes sociales, muchas veces cometemos el error de pensar que empezaron por acá en el 2004 cuando inició Facebook. Pero la realidad es que la red social como tal tiene sus antecedentes iniciales en 1971 cuando se hizo el envío del primer correo electrónico, que fue muy simpático porque era un computador acá y un computador al lado. Y esa era la distancia que tenía que recorrer y se demoró. Pero allí empezó el tema de la red social porque fue la forma de conectar equipos. Y eso fue justamente lo que permitió que empezaran a desarrollarse avances que nos llevaron a que, por ejemplo, en 1994 existiera un sitio que se llamaba Geocities donde uno podía empezar a crear un look and feel y a identificar gustos. Look and feel como una forma de verse. Después vinieron algunos avances que para no quedarnos muchos me gustaría adelantarme. Por acá, en 2003, acá en Colombia, MySpace logró tener ese boom con el que los millennials empezamos a volvernos amantes de las redes sociales. Llegó un sitio que se llamaba MySpace donde yo podía contactar gente. Obviamente uno contactaba amigos y por ahí decía oh, mire, yo esta persona no la conozco, pero qué chévere tenerla acá. Entonces dice uno voy a agregarla. Y de esa forma trabajaba. MySpace después la industria musical tuvo un click y dijo hombre, esto es un boom, esto es un hit. Así que vamos a tomarlo y ellos lo convirtieron en una plataforma para sacar cualquier cantidad de artistas nuevos y generar vínculos entre los artistas musicales con la audiencia. Y allí muchos nos veíamos metidos. Yo amaba MySpace porque además en ese momento trabajaba por allá en un programa que se llamaba Mucha Música y obviamente como su nombre indica estábamos súper ligados a todo el ambiente musical, a todos los grupos. Entonces MySpace era justamente la oportunidad de estar cerca a los grupos y que ellos interactuaran con la gente. Ojo porque ahí ya empiezan algunos términos importantes. Interactuar. Después ya vino el crecimiento, el nacimiento y el crecimiento de otras plataformas importantes como YouTube en 2005, 2006 para Twitter, 2009 para WhatsApp. Acá vamos a ver que hay un tema ahí relativo porque pues WhatsApp no es una red social, es una plataforma de comunicación, pero que si uno es creativo puede utilizarlo y hacer las veces de red social. Puede funcionar. Y por acá las más, bueno, 2011 Google Plus que ya no existe, pero fue el intento de Google por entrar al tema de las redes sociales. Era muy simpático porque uno dice no lo logró, pero cuando uno miraba los números de las métricas de Google Plus, a uno no le iba mal. Tenía un gran alcance, tenía una buena participación, pero pues no era lo que ellos querían. Así que pues tampoco se logró. En 2016, quizás la última gran plataforma, TikTok, que es la que está mandando la parada hoy en día, y ahora en 2018, Mastodon, que es esta red social, que está empezando a ser una tendencia interesante, ya vamos a ver un poquito por qué, pero básicamente Twitter está perdiendo terreno, y Mastodon es una especie de Twitter, pero enfocado en temáticas. Es decir, en Twitter uno puede armar listas según gustos, entonces uno puede hablar por intereses, entonces cine, música, deportes, ellos ya, uno arma su red a partir de los gustos. Entonces, funciona muy similar, pero con eso no corre uno el riesgo, que es lo que nos pasa muchas veces, que está uno mirando por acá el Twitter, y pum, le aparece por ahí una de esas fotos incómodas, que uno dice como, Dios mío, yo no quería que esto lo viera nadie más, y precisamente tengo aquí al lado a mis hijos, y salió esa foto, porque esa foto aparece en el feed, porque hubo un retweet, porque hubo un like, eso en Mastodon, en teoría, es lo que ellos buscan que no suceda, que se hable únicamente del tema, de la red a la que uno decidió pertenecer. Cuando hablamos de redes sociales, entonces hay un punto clave, y es que debemos intentar hablar el mismo idioma, y a qué se refiere eso de, debemos intentar hablar el mismo idioma, pues resulta que, seguramente ustedes han visto un montón de posts, y de cosas similares, donde se dice, habla español, entonces no digas, look and feel, sino imagen, no digas engagement, sino compromiso, sí, pero, más allá de eso, esa es la terminología propia, del marketing, y de la comunicación digital, que debemos conocer, ¿por qué? Porque nosotros podemos ser, como somos nosotros en una de cristal, defensores del buen manejo del lenguaje, pero, si el día de mañana tenemos que conversar con una persona, que te dice, mira, es que a mí me parece que, para esta pauta, pauta que vamos a realizar, el CPC, debe, debe promediar, más o menos la mitad de la inversión, ya uno dice, uy, ¿qué es esa vaina de CPC? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso? Entonces dice uno, sí, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Además, es importante, sobre todo, cuando trabajamos en equipos de comunicación de diferentes entidades. Acá, para los que no lo saben, nosotros, en Urna de Cristal, tenemos una articulación, una fuerza de tarea digital, que convoca a los encargados de comunicación de las entidades nacionales. Y dentro de ello, pues, obviamente, tenemos que hablar el mismo lenguaje, si yo hago parte del sector TIC con el sector deportes. Les voy a contar ahí una anécdota. Resulta que hace un tiempo, en una campaña que nos compartieron para promover, decía como utilizar meme 3. Y cuando me dijeron utilizar meme, yo, wow, una entidad pública se atrevió a utilizar memes. Dije, qué chévere. Y cuando fui y lo vi, pues, básicamente era una pieza normal. una fotografía con un texto. Y me di cuenta que la persona que estaba encargada de desarrollar esa campaña, pues, no hablaba el mismo lenguaje que hablábamos los demás. Porque un meme tiene unas características especiales que lo conviertan en meme. Entonces, si yo digo un meme, uno ve ciertas cosas. Ahí el problema es que me puede decir mi jefe, necesito que desarrolles un meme para esta campaña, yo voy a llegar a hacer lo que es un meme. Pero él puede tener en su cabeza que quiere una pieza con una imagen, una fotografía y un texto. Algo como lo que vemos. Entonces, por eso hay que ser claros. Como la idea es que esto sea un poco más participativo, vamos a jugar. Vamos a jugar con las personas que están en este momento acá acompañándonos. Perdón por el loop. Los invito por favor a que ingresen a este espacio joinmyquiz.com Por acá. Joinmyquiz.com Y allí la invitación es a que digiten este código. 9-3-0-2-3-6 9-3-0-2-3-6 Lo voy a dejar también en el chat. Entonces, 9-3-0-2-3-6 9-3-0-2-3-6 Vamos a esperar entonces un momento a ver si se nos conectan. Tengo en este momento ninguna persona conectada. La idea es que se puedan sumar algunas personas para que juguemos, para que interactuemos un poco sobre estos conceptos de comunicación digital básicos con los que podríamos empezar a entendernos cuando hablamos de estos temas. Bueno, tenemos cero personas. Voy a esperar un minutico. Si no se conecta nadie al juego, pues debemos continuar con la charla. Bueno. Parece que no tenemos hoy muchas ganas de jugar. No tengo muchas personas con interés. Si de pronto alguien lo está intentando y tiene algún inconveniente, por favor cuéntenme en el... en el chat. Pues parece que no tenemos como muchas ganas de jugar hoy. Seguramente algunos están en sus oficinas y no les es factible. Entonces, pues voy a continuar con el tema. Este juego básicamente es para definir algunos conceptos. Sin embargo, pues allí lo que queremos dejarles como mensaje final es que este PDF que están viendo ustedes allí en la pantalla, se los vamos a compartir. Ahí les vamos a dejar el enlace. Es un glosario para redes sociales. Básicamente, la idea es que entre todos podamos manejar el mismo lenguaje. Entonces, van a poder ver allí como una serie de definiciones. Bueno, Carlos Alberto Peñalosa me dice que para entrar en el juego no puede ingresar. Entonces, bueno. Voy a parar. Me voy a devolver. La idea es que ingresen a joinmyquiz.com que encuentran en el box van a encontrar la URL a la que deben ingresar. Y allí les debe pedir un código. El código que deben digitar es ese. 930236. Entonces, vamos a esperar un momento más a ver si de pronto se pueden unir a este juego. Bueno, yo sigo sin ver. No hay nadie conectado. Voy a detener la pantalla. Voy a compartir la pantalla completa y voy a iniciar el juego como si tuviéramos más personas allí conectadas para que ustedes vean un poco en qué consiste. No, no me deje iniciar yo tampoco. Lo podemos solucionar. El código que debemos utilizar es 930236. Bien. Yo voy a ir y voy a venir. Ahora sí. Ya estoy viendo ahora sí cuatro personas conectadas. Vamos a iniciar el juego. Son cinco preguntas. Primera, la definición, descripción o mensaje que acompaña una publicación de fotos o videos corresponde a qué concepto. ¿Eso es un copy? ¿Eso es un mensaje? ¿Eso es un caption? ¿O eso es un blog? Tenemos 30 segundos. Hay que ser muy ágiles para la respuesta. Por acá ya tenemos dos respuestas. Tres con la mía. Faltaría una persona. Nos quedan 15 segundos. Tiempo. Entonces, cuando hablamos de el mensaje que acompaña una fotografía o un video o una publicación, estamos hablando del caption. Es decir, lo que está fuera del mensaje. Lo que está fuera del cuadrito. Sí, en algunos casos, para que quede claro, hay algunos equipos que lo definen algunas cosas como copy out. O sea, como copy, el copy fuera de la imagen. Ya vamos a seguir jugando para que nos quede más claro qué es eso de copy out. Próxima pregunta. Bueno, entonces, la invitación a que un usuario realice una tarea corresponde a qué concepto. Un call to action, el llamado a un amigo, un caption o el engagement. Ustedes, ¿cómo lo ven? Tenemos dos respuestas. Quedan 15 segundos todavía para dos personas que todavía no han dado respuesta. Tres. Listo. Cuatro personas. Muy bien. Cuando estamos hablando de invitar a la comunidad, a la persona que está al otro lado en la red social, a que haga algo. Es decir, visita aquí, comenta, comparte. Eso se llama un call to action. En español sería un llamado a la acción. Pero es básicamente una invitación a que haga algo. La siguiente pregunta, entonces. Vamos por nuestra tercera. Esta definición, compromiso o interacción, la acción voluntaria de un público con un contenido o con una marca, ¿a qué concepto corresponde? A los followers, a los fans, a los insights o al engagement. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, tenemos una respuesta. Una respuesta. Dos, nos quedan cinco segundos para las dos personas. Tres. 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 Dos respuestas. Nos faltan dos personas. Vamos por 20 segundos. Falta una persona. Falta una persona. Donde el diseño puede pasar a un segundo plano. Lo importante es el mensaje. Cuando hablamos de mashup. Mashup básicamente es la unión de dos conceptos diferentes. Es, por ejemplo, como piscina y arena. Piscina y arena. Entonces, ese es un mashup. Unir dos conceptos diferentes. Un reel es un tipo de contenido que se utiliza mucho en Instagram. Hoy en día, que son estos videos de muy pocos segundos de formato vertical y una selfie. Ojo con esa. Esa es importantísima. Una selfie es una traducción mal hecha, pero sería una autofoto. Es decir, tú te puedes tomar una selfie, ¿sí? Pero no le puedes decir a un amigo que te tome a ti una selfie. Tendría él que saliera en la foto y ser él quien obture, quien maneje la cámara o el celular. Porque muchas veces se encuentra uno por allí en noticieras que dices. Y entonces, ¿le tomamos una selfie al cantante? No, no. Eso no es le tomamos una selfie. Es, le tomaste una fotografía al cantante. Entonces, vamos con nuestra última pregunta. Esta definición. Persona que con frecuencia y de forma casi obsesiva observa el perfil, publicaciones y fotos de una persona. ¿A qué concepto corresponde? Un troll, un hater, un stakeholder o un stalker. ¿Qué dicen ustedes? Por allí suenan las respuestas. Falta una persona. Nos quedan 15 segundos. Bueno, creo que, bueno, una persona logró ingresar ahorita. Al final, final, no te preocupes porque terminamos este juego, pero ya viene un poco más adelante otro. Muy interesante también. Bueno, número uno, Diego, porque diseñó el juego. Ese Diego era yo. Así que no tiene ninguna gracia. Ya miramos cómo quedó la votación final. Cuando estamos hablando de una persona que casi de forma obsesiva está revisando qué publica alguien, qué hace, qué comenta, qué fotos tiene. Estamos hablando de un stalker. Si a ustedes les interesa, de pronto veo que la mayoría estamos muy enlazados con este tema. Si no la han visto, les recomiendo ver You, sobre todo en la primera temporada de Netflix, porque es justamente este tema. Es importante entonces igual entender estos demás conceptos. Troll es aquel personaje que comenta todas nuestras publicaciones, pero que lo hace de forma irónica, que busca ser gracioso. El hater es el que detesta todo lo que tenga que ver con nuestra marca, con nuestra entidad, que podemos hacer todo lo bueno, todo lo malo, pero para él todo va a ser pésimo siempre y siempre lo va a ser notal. Incluso en algunos momentos puede ser hiriente, grosero y demás. Y el takeholder se refiere a los públicos, a cualquier tipo de público. Vamos a ver entonces cómo cerró este grupo en esta charla. Primer puesto. El primer puesto sería realmente para Gina, para Gina Reyes. Muy bien, Gina. Gina, veamos acá, logró el 100%. Quiere decir que Gina la tiene muy, muy, muy clara. Voy a detener acá y regreso a compartir mi presentación para que sigamos hablando. Entonces, les decía que les acabo de dejar en el box, ustedes pueden mirar, el enlace a este glosario para redes sociales. De pronto, si en algún momento ustedes tienen la inquietud sobre, bueno, de quién están hablando acá, qué es un CPC, qué es un engagement, estamos hablando de alcance y no lo tengo tan claro. Pero, en ese caso, ustedes pueden acudir a este glosario que hemos desarrollado justamente para apoyarles en este tema. Ahora bien, para continuar, vamos a revisar rápidamente un estudio que realiza esta empresa que se llama HotSuite, año tras año, sobre cómo está el comportamiento digital en el mundo. Obviamente vamos a tener una mirada en redes sociales, pero si ustedes deciden verlo más en detalle, van a encontrar incluso algunas temáticas de e-commerce, de conectividad, bueno, este tipo de cosas. Estos datos corresponden al informe 2021, sí, ya estamos acabando, habrá que esperar a que salga el 2022 y seguramente lo estaremos socializando. Permítame un segundo, por favor. Listo, perdón, pero a veces en estas cosas le escriben a uno de los jefes y ya hay que contestar. Entonces, vamos a revisar algunos datos importantes que se van a ver aquí. En el estudio se contempla que tenemos una población total en el mundo de 7.8 billones de habitantes y el 56% está urbanizada. De esto, y allí es importante que empecemos a revisar, son usuarios únicos de teléfonos móviles el 66% de la población. Eso es un número interesante. Y son usuarios de internet el 59%. En todo caso estamos hablando de más de la mitad del mundo. Y sobre todo esto, para lo que nos interesa del día de hoy, están activos en redes sociales el 53% de habitantes del mundo. En nuestro continente, en Sudamérica, del 72% de la población es usuaria de redes sociales. En el mundo, Facebook sigue siendo la red social con el mayor número de usuarios activos. Sigue siendo la que lleva la parada. Ahora Facebook es meta y meta seguramente va a seguir mostrando la línea de hacia dónde va la comunicación digital, hacia dónde nos debemos enfocar. Así que, así no nos guste, así nos parece que Facebook se ha vuelto aburrido, así nos parece que ahorita la gente publica muchas bobadas, así nos parezca lo que sea. Si trabajamos en comunicación digital, no debemos perder de vista Facebook. ¿Listo? Seguido por YouTube. El tema de los YouTubers y demás, pues obviamente, ha generado que tengamos un gran boom de uso de esta plataforma. Después, vemos por acá a WhatsApp, que como les decía hace un momento, no es una, propiamente una red social, es un canal de comunicación, pero que puede utilizarse muy bien para este tema de comunicar en doble vía. Palabras más, palabras menos, lo que todavía sigue siendo la web 2.0. Ah, bueno, les iba a mostrar. Por acá lo mismo sucede con Facebook Messenger. Es un servicio de mensajería instantánea muy parecido a WhatsApp, pero como le hace parte dentro de la plataforma de Facebook. Pero acá ustedes pueden ver Instagram creciendo y creciendo bastante. Y por acá ven TikTok, que como vimos empezó en 2018, pero está creciendo muy, muy bien. Twitter y Twitter ha bajado y sigue bajando. Sin embargo, todavía planificamos muchas estrategias de comunicación digital a partir de Twitter. Por eso es importante tener claro este tipo de datos para saber si vale la pena o no apuntarle a este tipo de plataforma. Continuamos entonces. ¿Cuáles son las aplicaciones con mayor número de usuarios activos? Pues ahí está. Facebook es la primera, WhatsApp la segunda. Por acá, como les decía, miren, Instagram es la cuarta. Twitter sigue siendo la, está en la sexta. TikTok es la octava. Y esto creciendo. Miren que TikTok está por encima de Spotify. Así que tiene mucho camino. ¿Y en nuestro país cómo está el tema? Pues para el estudio se habla de una población total de 7 millones, perdón, de 52 millones de habitantes. De estos, esto sí me parece increíble. El 119% tiene conexión móvil. Nos guste o no nos guste, nos parezca un poco chistoso o ilógico. Lo que sucede en nuestro país es que hay personas que tienen más de un teléfono móvil, una conexión móvil. Y esto lo cuenta el estudio. Usuarios de Internet. Estamos hablando que el 68% de la población es usuaria de Internet y el 76% es activo en redes sociales. Es decir, que deberíamos pensar en las redes sociales como parte de nuestras estrategias de comunicación. La respuesta es sí. Sí, sí deberíamos hacerlo. Vamos a seguir mirando acá unos datos interesantes. Por ejemplo, el 97% de la población colombiana es propietaria de un smartphone. Ojo, de un celular de estos que se puede acceder a aplicaciones y que tiene posibilidad de conectividad a Internet. Pero cualquier otro tipo de, incluyendo smartphone y cualquier otro tipo de celular, pues ahí ustedes lo ven, el 98.1%. Ahí encuentran otros datos. Computadores de escritorio, videojuegos. Es muy completo. ¿Cuánto tiempo gastamos los colombiámonos en Internet? Pues el estudio dice que son aproximadamente 10 horas al día. Y acá es lo importante hacer la salvea. Son 10 horas al día repartidos a la larga del día. No es que yo empecé a las 6 de la mañana a conectarme y me quedé conectado ahí. No, el comportamiento cada vez nos dice que se conecta un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche, cuando está de pronto ya fuera de las actividades escolares, de las actividades académicas, laborales. Aprovechan la oportunidad para conectarse. Acá, miren esto, 3 horas y 45 minutos es lo que gastamos en redes sociales. Eso que dice uno, ahí voy, mientras tanto voy a mirar a ver qué han publicado en Instagram. En Instagram, pues uno va, entra y mira y esto se lo están contando. Y dentro de esto que le están contando, se va casi 3 horas, casi 4 horas del día para nosotros. ¿Qué hacemos entonces también en Internet? Mire, el 99% de los usuarios ve videos. Vemos YouTube porque nos gusta un YouTuber, porque buscamos algún tutorial o básicamente porque no escuchamos música desde YouTube. Pero todos, por no decir que el 100%, casi todos, estamos muy cerca a estar todo el tiempo que estamos conectados intentando ver videos. Estos por datos también son importantes, sobre todo cuando vamos a tener estrategias. Hay dos tipos de estrategias, me voy a adelantar ahí un poquito. Hay una estrategia orgánica y hay una estrategia de pago. Entonces, nosotros no hablamos de estrategias de pago. O sea, hoy no vamos a hablar de modelos de pago, de modelos de facturación, nada de eso. Pero es importante saberlo. Y hay otras que son orgánicas. Cuando uno habla de pago, este dato, por ejemplo, de que los servicios de streaming que utilizan, y dice, para escuchar música, el 67%, perfecto. Puede ser una muy buena plataforma para pautar alguna de estas. Entonces, un Deezer, un Spotify, porque allí están escuchando música. Y este que está creciendo, me gustaría tenerlo para comparar con el próximo año. Dicen, escuchar o ver podcast, 42%. Hay por allí un estudio de Spotify que muestra el crecimiento tan fuerte que tenemos en América Latina en todo este tema de podcast. ¿Por qué? Porque somos súper radiales. Así que vale la pena empezar a pensar también si, como estrategas digitales, podríamos enfocarnos en actividades de podcast para llegar a nuestra audiencia. En redes sociales, pues, miren, acá está justamente el número de usuarios activos. 39 millones. Por acá estaba esto, que es lo que me parece a mí más importante. Porcentaje del total de usuarios de redes sociales que acceden desde un móvil, desde un teléfono móvil. Y vemos que es el 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos desarrollando nuestras estrategias, nuestras campañas, nuestras piezas, nuestros videos, debemos pensar en esta pantallita y no en esta que tengo yo acá al frente, que es desde el computador, sino en esta. Principalmente porque la gente nos está viendo desde acá, está entrando a las redes sociales desde acá. Por eso es tan importante conocer este tipo de datos. En Colombia, según Alexa, que es una página que nos permite hacer mediciones y comparativas, perdón, de las páginas web, ustedes me pueden decir, sí, yo tengo mis propias métricas, perfecto, pero tú no tienes la métrica de la competencia, ni sabes cómo está el panorama global. Pues con Alexa uno lo puede hacer y para 2020 el sitio obviamente más visitado fue Google, seguido por YouTube, pero miren el tercero, qué interesante, wplay.com. Es decir, que si yo tuviera plata, tuviera un negocio, por ejemplo, y quisiera pautar, pues tendría una plataforma ideal, porque pues allí hay muchísimo, muchísimo tráfico, pero encuentren ustedes otros tantos más. En Colombia la parada no la manda Facebook, la manda YouTube, y por eso estamos llenos de YouTubers, que es que a mí no me gusta. Eso es diferente, pero la invitación en esta charla siempre es no satanicemos los YouTubers, encontremos el que sí tiene espíritu muy similar al de nuestra entidad. ¿Por qué? Porque no todos los YouTubers hablan de lo mismo. Yo tengo dos hijos y todo el tiempo es como, ah, ¿por qué estás viendo ese YouTuber de videojuegos? Qué pereza, no sé qué. Pero yo soy fanático de los YouTubers de viaje. Me encanta Luisito Comunica, me encanta Lethal Crisis, que es lo bueno en España, Clavero. O sea, estos chicos que viajan por todo el mundo y nos ayudan a conocer bien. Esos son mis YouTubers. Y tengo una generación larguísima con mis hijos de por medio. Y lo que quiere decir es que no satanicemos los YouTubers, busquemos cuáles son los que más se acercan a los intereses de nuestra comunidad. Y vemos por acá Instagram está en cuarto lugar. Ah, bueno, WhatsApp es el tercero, Instagram en cuarto. Y Twitter vendría estando en el sexto, diríamos quinto, porque Facebook Messenger podríamos incluirlo acá. Esas son las principales redes sociales que tenemos en este momento en nuestro país. Si habláramos desde aplicaciones, pues WhatsApp. Podríamos decir que casi todo el mundo tiene un WhatsApp instalado en su celular. Por eso, por ejemplo, para este proyecto, de donde sale esta charla, nosotros creamos unos grupos de WhatsApp donde tuvimos una comunicación constante. Y no necesariamente tuvimos que crear un grupo en Facebook como sucedía hace 10 años. Entonces, eso nos ha permitido que allí incluso hay personas que tienen que ver mucho con tecnología y ellos escriben ahí, tengo tal problema con esto y alguien en otro departamento, en otro municipio muy lejano. Sí, nosotros también. Y otra persona sale y dice, no, mire, yo hicimos esto y lo solucionamos así. Así que vale la pena pensarlo como parte de las estrategias de comunicación. Facebook sí es la aplicación con mayor cantidad de usuarios en nuestro país. Y vean, por acá sigue Instagram, van Colombia a personas. Entonces, ya sabemos dónde está la mayor cantidad de usuarios bancarios. O por lo menos en móvil. En Facebook, si ustedes se dan cuenta, Colombia ocupa en el mundo el puesto 14. Somos el puesto número 14 del mundo en uso de Facebook. ¿Valdería la pena pensar en estrategias para Facebook? Sí, sí valdría. Bueno, acá están los rangos de edades. Ustedes pueden ver, acá está, mujeres entre 45 y 54 años. Entonces, son las que más están moviéndose en Facebook, muy seguido de las de 55 a 64. Filas, público objetivo. Si hablamos de las páginas más populares, Samsung vendría siendo la principal después del mismísimo Facebook. Me voy a saltar esa rápido porque no quiero hacer spoiler de lo que sigue. En Twitter, pues, acá vemos también de 35 a 49 años, los hombres son los más activos a nivel de países, o en el, perdón, en el ámbito de países, Colombia ocupa la posición 19 en el mundo. Así que sí, nos movemos mucho en Twitter. Las cuentas más famosas, top tres, Barack Obama, Justin Bieber y Katy Perry. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque vale la pena también saber qué hacen ellos, es tener el referente, el ojo ahí pendiente de qué es lo que están haciendo, cómo se relacionan con sus comunidades. Incluso muchas veces puede ligarse uno a la comunicación, a la conversación. Esto me parece súper chistoso. Y es como, ¿cuáles son los emojis más utilizados en Twitter? La carita que no puede, la risa, se ha utilizado muchísimas veces. O sea, es absurdo. Bueno, acá está el perfil de la audiencia también. En Instagram vemos hombres entre los 25 y 34 años. Y ahí ya empiezan a decir, ok, dependiendo a quién debo transmitir un mensaje dentro de mi comunicación, hago push en una red social o en otra. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, hace poco pasaron las elecciones para los Consejos Nacionales de Juventud, en donde hubiese sido ideal publicar mayor cantidad de información en Instagram. ¿Por qué? Porque miren, de 18 a 24 tiene un público demasiado alto. Quizás mucho más que el de Facebook. Si nos devolvemos, miren 18 a 24 cómo estaba. Entonces sí hubiese sido preferible hacerlo en Instagram. ¿Cómo está Colombia en posiciones de uso frente a los demás países del mundo? Estamos en el puesto número 15. Así que estamos muy, muy bien. Las cuentas más populares, top 3, la misma de Instagram, que hacen unas cosas preciosas y unas fotografías increíbles. Segundo, Cristiano Ronaldo. Y tercero, Ariadna Grande. Los hashtags más utilizados. Puesto número 1, love. Y puesto número 2, Instagood. Y 3, passion. Amor, como buena vibra y moda. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues, si ustedes se dan cuenta, meter una publicación con el hashtag love va a hacer que tengamos cualquier cantidad de competencia. Entonces, en vez de hacer parte de un grupo selecto donde me van a encontrar, voy a quedar perdido en un map. Y hacia allá vamos a dirigir muchos de los mensajes en esta charla. Pero entonces, más allá de solamente ver datos, pues, la idea es que hablemos de redes sociales. ¿Y qué es lo básico para hablar de redes sociales? Y acá voy preparando algo que encontré hoy antecitos de entrar a esta charla. Tenemos que entender, y nos han dicho muchas veces, que las redes sociales tienen un tema interno que son los algoritmos. Palabras más, palabras menos, un algoritmo es un conjunto, una fórmula que le da un valor a ciertas variables sobre otras, en el caso de las redes sociales, que hace que un contenido sea más visible que otro. ¿Cuáles son esas variables? Y acá iba justamente. Nos voy a mostrar. Ya les cuento. Esto que ven ustedes en pantalla lo encontré esta mañana en la cuenta de Vilma Núñez. Las sugerencias sigan a Vilma ya todo el tiempo está actualizando qué está pasando en todo el mundo digital. Estoy a punto de montarle competencia para el mundo digital del sector público. Vamos a ver si acá encuentro mis primeros seguidores. Miren lo que dice ella. El algoritmo de Instagram se valora de la siguiente manera. El 40% la cantidad de veces que se compartió la publicación. El 20% los comentarios que recibe una publicación. El 15% las veces que se guardó la publicación. Otro 15% los me gusta de la publicación. Y un 10% la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo pensar que el algoritmo me hace visible o me oculta según diferentes variables. ¿Y dónde está la clave entonces en todo este tema? En esto. Interacción. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que dice es la cantidad de veces que se compartió. Interacción. ¿A qué hace referencia? Compartidos. Comentarios. Guardados. Réplicas. Retweets. Likes. Todo lo que ustedes quieran. Lo que necesitamos es que la gente reaccione con el contenido. Y aún dentro de lo que vimos hace un momento en Instagram o en cualquier otra red, pues la frecuencia de publicación también es una variable importante. Ellos también dicen, ok, esta es una persona comprometida o esto es una entidad comprometida. Todos los días publica. Publica cada ocho días. Ya no está tan comprometida. Publica cada mes. Esto aquí no hay compromiso. Eso lo valoran ellos. ¿Y cuál es el premio? Pues que aparezcamos más frecuente en el feed. Es decir, en la página principal de las personas apenas se conectan. Ahí nos va a aparecer. Entonces, siempre tenemos que generar algunos tipos de contenido que llamen a la interacción. Invitar a la gente que haga algo o hacer un muy contenido de mucho valor, que sea muy útil para que la gente, por lo menos, dé like o guarde el contenido. Ahí les voy a dar un paréntesis. Si ustedes, por ejemplo, quieren montar una campaña sobre, no sé, el turismo en algún municipio de Huila, Rivera, uno podría ser como un top 3 o un top 5 de los sitios que sí o sí tiene que conocer en Rivera. Este tipo de publicaciones, por ejemplo, yo los guardo. Porque yo digo, si a mí el día de mañana me invitan a Rivera, yo voy, busco la publicación y digo, ay, mire, aquí hay una quebrada o aquí hay una montaña o aquí hay un sitio donde vende unas hamburguesas buenísimas que están recomendadas. Ese tipo de cosas que la gente guarda, que la gente escribe, que la gente comparte, son las que le hacen como la trampita al algoritmo para que seamos mucho más visibles. Entonces, ahí hay un tema importante. Entonces, no, pero pues entonces si yo pago, ¿soy más visible? Sí, depende también el modelo de pagos casi que una subasta. Entonces, entre más, pues más alcanza vas a tener. Pero no quiere decir que lo orgánico se haya perdido. Todo el trabajo que hacemos desde el público, desde el sector público en el tema orgánico, sí vale la pena si llega a los usuarios. Lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar en cambiar el clic en no solamente somos informativos, sino que debemos generar esa interacción. Como la idea es que ustedes no se me aburran, los voy a invitar a que juguemos. Y para eso les voy a pedir que ingresen nuevamente a joinmyquiz.com y esta vez el código será 489 470. 489 470. Les voy a dejar acá, voy a refrescar esta página y les voy a dejar acá. 489 470. Ese es el código que les solicito que puedan ustedes poner en joinmyquiz para que ingresen a el juego. Vamos a cambiar la vista. Ya por acá me sonó, ya yo he, está por acá, yo también voy a hacer el mismo ejercicio. No van a estudiar, vamos a ver si logro ganarle a alguien. Por el momento solamente tengo una persona conectada. La invitación es que sean más personas, por favor, para que podamos jugar un ratico. A ver qué tanto sabemos de cultura digital. Listo, ahí me sumé. Vamos con dos personas. Vamos a esperar unos segundos. Sé que siempre hay un bache allí en la transmisión. Así que vamos a esperar unos segundos. Por acá sonó nuevamente. Carlos Alberto Peñalosa también está por acá conectado. A ver, una persona más. Una persona más y iniciamos el juego. Vamos a esperar unos segundos. No, parece que no. Bueno, pues nos vamos a ir nosotros tres. Vamos a compartir primero acá la pantalla. Y vamos a iniciar nuestro juego. Estos son siete preguntas. Vamos a ver. Son siete preguntas de cultura digital. El primer home de Facebook incluía la fotografía de qué personalidad. ¿De Al Pacino? ¿De Mark Zuckerberg? ¿De Elton John? ¿O de Barack Obama? A ver qué dicen ustedes. Vamos, dos votos. Dice que hay siete personas conectadas. Bueno, cuatro de siete. Vamos a ver, vamos a ver. Ninguno va a ser todo, solamente Diego. Les voy a contar. Voy a cambiar un momento acá de la presentación y les muestro. Esta que ustedes ven en pantalla fue la primera interfaz, el primer home de Facebook. Y este señor que ven ustedes aquí arriba es Al Pacino. Esa fue la primera fotografía que se utilizó en el home de Facebook. Vamos a ver cómo nos va con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la página de Facebook con mayor cantidad de seguidores? Si ustedes han estado pilos, esa respuesta ya se dio, por lo menos en pantalla ya salió. Entonces, ¿cuál es? ¿Johnel Messi, Drake, el cantante, Barack Obama o Cristiano Ronaldo? Uy, ¿nadie? Bueno, ya por acá hay una respuesta. Cinco personas. Efectivamente, la página de Facebook con mayor cantidad de seguidores es el señor Cristiano Ronaldo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del pajarito de Twitter? Katie, Larry, MJ o Elon. ¿Cuál es el nombre de la mascota o de la imagen? Listo, ya todos finalizamos. Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es Larry. Se llama así como un homenaje que presentaron los creadores de la plataforma a Larry Bird, una de las estrellas de los Boston Celtics de la NBA, juego de baloncesto de Estados Unidos de la década del 80. Siguiente pregunta. ¿Qué personalidad fue la primera persona en superar los 100 millones de seguidores en Twitter? ¿Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Shakira? Estamos sin votos todavía. Bueno, llevamos dos. Faltan dos personas. ¿Se les acabó el tiempo? ¿Tiempo? Se les acabó el tiempo a dos de los amigos que están acá conectados. La primera persona que logró superar los 100 millones de seguidores en Twitter fue la cantante Katie Perry. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal más popular en Instagram? ¿Será el perro? ¿Será el gato? ¿O será que por ahí la sorpresa la da el pato o el oso? A ver, ¿qué dicen por acá? Quedan 15. El oso. Diez segundos. Bueno, para ustedes hay un empate entre el perro y el gato. Pero la verdad es que los gatos dominan el mundo. Los gatos son los amos del mundo. Son los animales con mayor cantidad de fotografías compartidas en Instagram. Vamos entonces a la siguiente. Ahora, ¿cuál es la comida con más fotos publicadas en Instagram? ¿El sushi? ¿La hamburguesa? ¿La pizza? ¿O las donuts? Bueno, acá las personas que se animaron a jugar nos dicen que... La hamburguesa, pero realmente el punto se lo lleva la pizza. Es la comida que más se comparte en Instagram. Vamos para la última pregunta. Hay una fotografía que tiene más likes en Instagram. ¿Cuál es el elemento principal en esa fotografía? ¿Cristiano Ronaldo? ¿O un gato? ¿O una pizza? ¿O un huevo? ¿Cuál es ese elemento que tiene esa fotografía con la mayor cantidad de likes? Sin buscar en Google, ¿no? No se vale, no se vale. Tiempo. Y Diego Rulles. Diego domina el mundo. No, Diego no juega porque Diego fue el que diseñó este juego. Vamos a ver finalmente, sin la participación de Diego, quién ocupó el primer puesto en este juego. Segundo, Angie Hara. Y el tercer lugar para Carlos, perdón, no alcancé a ver bien el apellido, Peñalosa, Carlos Alberto Peñalosa. Bien, Angie y Carlos Alberto, los felicito. Muy, muy, muy pilos, muy conectados. Voy a detener un momento acá la pantalla y voy a regresar entonces a la presentación para que sigamos hablando de estrategia digital. Ah, bueno, miren. Esta era, esta fue la primera versión de las tres redes sociales principales. Facebook, así se veía Twitter en sus inicios y así se veía Instagram. ¿Ha cambiado? Ya ustedes lo dirán. Y esta es la fotografía con mayor cantidad de likes en Instagram. Este huevo, y básicamente fue un llamado a la acción. Fue decirle a la gente, quiero que este huevo tenga la mayor cantidad de likes, vamos por ello y así lo hicieron. Y entonces así lo lograron. Bien, vamos a hablar entonces rápidamente sobre qué es este tema de estrategia digital. Y esto está enfocado en que cualquier objetivo que nosotros nos planteamos en la vida tiene que tener un gran plan. ¿Por qué? Porque es que uno no sencillamente, o bueno, lo puede hacer, pero corre mayores riesgos. Y es más posible que no le salga bien. Que usted coja su maleta y diga, me fui para el aeropuerto y me voy a ir en el primer vuelo a San Andrés. Pues puede que haya personas que lo hagan y puede que les funcione, pero la verdad es que uno por lo general dice, voy a ir a San Andrés, voy a ir en tales fechas, tengo este presupuesto, cuando esté en San Andrés me han dicho que debo ir a probar el rondón donde la señora Lidia, que es el plato típico en el restaurante más típico que existe en la isla, y entonces uno arma un plan de qué es lo que va a hacer. Y además me dijeron que debo ir aquí, debo ir allá, entonces me puedo gastar esto acá, me puedo gastar esto acá. Y uno sabe más o menos cómo va para ir tranquilo, para no llegar de nuevo a Neiva o a Bogotá tapado, pero de deudas. No, sino que va uno tranquilo. El gran problema es que el enfoque siempre ha sido, es que tenemos que estar en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo el mundo. Se trata únicamente de eso, se trata de que hay que ser estratégico en el uso de las redes sociales. Por eso eso que les sucede a muchos emprendedores de es que yo tengo un primo que está sin hacer nada, entonces lo voy a poner a que me maneje en las redes, pues termina cayendo en que no pasa nada. Básicamente publican una información que nadie ve, que nadie, con la que nadie interactúa, y que no tiene ningún fin. Cuando estamos hablando de estrategia digital para el sector público, pues justamente es eso. Hay que ser estratégico, planear qué vamos a hacer, y para dónde vamos con este tema. ¿Qué logramos cuando tenemos esta estrategia? Y acá les voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo les hablo de tener una estrategia, significa crear un documento. Tenemos una muy mala práctica los comunicadores, es que poco dejamos por escrito. Si ustedes van y miran, los ingenieros, todos los que manejan el tema TIC, aquí en la secretaría, o en el ministerio, o en cualquier entidad, o en cualquier empresa, tienen manuales para todo. Y saben qué hacer en cada caso. Y saben, listo, el proceso es este, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que necesitamos es las certificaciones de X, Y, Z, entonces esto nos implica, nos indica que debemos tener procesos claros para todo. En comunicación, desafortunadamente, no somos tan juiciosos. Y a veces por eso cometemos los errores que cometemos. Pues bien, si nosotros somos juiciosos y desarrollamos un documento, ¿qué vamos a tener? Primero, vamos a tener una vida mucho más tranquila, porque pues vamos a tener una guía de hacia dónde vamos a dirigir las acciones, qué es lo que estamos buscando. Si uno no tiene claro eso, básicamente le pega todo y le pega nada. Es decir, abarca todos los temas, pero sin ningún tipo de impacto. Nos permite saber qué medimos para encontrar qué tipo de mejoras podemos tener. Entonces, vamos a saber de qué forma, vamos a identificar en qué estamos bien y en qué no estamos tan bien. Nos permite definir las acciones, es decir, saber qué vamos a hacer con los más importantes y con los temas no tan importantes también qué vamos a hacer. En el sector público tenemos cualquier cantidad de temas todos los días. ¿Cómo priorizamos? Pues si tenemos claro la estrategia, qué vamos a hacer para cada cosa. Y sobre todo, me permite definir la imagen a proyectar. ¿Cómo quiero que los ciudadanos me vean a mí? En digital y es básicamente cómo quiero que se sientan conmigo. Esto lo podríamos traducir en estos sencillos pasos. Auditoría interna, un planteamiento de objetivos, unos canales, una audiencia, unos estilos, estrategias de publicación, medición, manejo de crisis y acabamos. Muchas gracias, hasta luego. No, no es así de fácil. La idea es poder revisar rápidamente qué sucede en cada una de las cosas. Primero vamos a hablar de qué es ese tema de auditoría interna y es que el punto de partida es que ya no estamos por allá en el 2004 o 2005 donde nadie tenía claro que era una red social o no tenía redes sociales. Ahora sí tenemos y tenemos que empezar a definir, a listar cuáles son los canales que tenemos, cuántos seguidores tenemos, cuántas interacciones generamos al mes, a la semana, al año y además tener identificado cuáles son los temas prioritarios, cuáles son los temas a los que más le acciona la comunidad, cuál es el tipo de formato que más, con el que más se siente identificada la comunidad con la que nosotros trabajamos. Eso lo tenemos que listar porque va a ser nuestro punto de partida. Hacemos un benchmarking. Benchmarking básicamente es un comparativo. Esto en el sector público, perdón, en el sector privado sirve mucho para decir qué hacemos, qué está haciendo mi competencia para ganarme parte del mercado. Entonces uno dice, ah, si yo estoy en el mercado del tinto, entonces qué está haciendo la señora de los tintos del frente para quitarme a mi mercado. No, que ella puso un concurso. Ah, entonces venga, yo también puedo hacer un concurso y ahí encuentro oportunidades para ganarle esa posición. En nuestro caso, en el sector público, a nosotros nos sirve el benchmarking como referentes. ¿Qué están haciendo otros que me sirva a mí como ejemplo? No me voy a copiar, pero sí puedo tener ejemplos y pueden suceder cosas tan interesantes como, ah, mire, es que voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Barranquilla hace un concurso sobre cómo hace la actividad física las personas en los parques del municipio. Entonces uno ya empieza a listar dónde hay cosas similares, dónde hay cosas interesantes, empieza a estar pendiente todo el tiempo. Esto no es una única vez, pero ya uno dice cuáles son las cuentas que va a seguir. Entonces uno puede tener un cuadro así por como los que ustedes están viendo en pantalla. Entonces uno dice, listo, acá voy a escoger, no sé, secretarías o alcaldías. La idea es que no escojan los más amigos, sino los que no tengan tanta cercanía, así sean del mismo sector. Por ejemplo, si estamos hablando de una secretaría TIC, pues interesante que no pongan secretaría TIC, alcaldía de Neiva, secretaría. No, la secretaría TIC, pongámoslo a la par con la secretaría TIC de Boyacá, por ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Entonces uno dice, ¿tienen Facebook? Sí, tienen Facebook. ¿Tienen Twitter? Sí, tienen Twitter. ¿Tienen Instagram? Sí, sí tienen. ¿Tienen YouTube? No, ellos no tienen y nosotros sí. Ah, bueno, entonces de pronto ahí no tenemos que estar tan pendientes. ¿Tienen LinkedIn? Sí, ellos sí tienen TikTok. Nosotros no tenemos y ellos sí. Entonces dice uno, ah, yo voy a abrir una cuenta personal en TikTok para mirar qué están haciendo. Entonces uno los sigue y uno lo que empieza a tener es referentes. Cómo se mueven, cada cuánto publican, cómo publican, qué tipo de interacciones reciben. Eso me ayuda a tener un panorama clarísimo. Uno cada cierto tiempo. Es más, uno cuando entra en esas tres horas, casi cuatro, tres horas y cuarenta y cinco minutos, que dice el estudio que consumimos de redes sociales, perfectamente yo puedo entrar y entré a TikTok, a la cuenta que abrí y pa, me apareció el deal de ellos y uno dice, ah, vea, pa, y lo empieza a tener acá en la cabeza. Si yo tengo listado las URLs de todo esto y las empecé a seguir como responsable de las redes sociales de la entidad, va a ser un trabajo mucho más sencillo y me va a dar referentes de qué están haciendo chévere otros. Esto lo hago yo, por ejemplo, pensando en qué están haciendo chévere en el sector público para traérselos a ustedes para el próximo año. Después de esto, uno hace este análisis que toda la vida nos han dicho que hagamos, que es el análisis DOFA o el análisis FODA, como ustedes lo quieran leer. Aquí hay un par de cosas que hay que tener presentes. Es que uno analiza acá fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y hasta ahí creo que todos estamos claros. Lo que muchas veces no está claro es que cuando hoy te divisa fortalezas y debilidades, tiene que ser un trabajo introspectivo. Es decir, tiene que mirar para adentro y saber en qué está bien, en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Entonces uno puede decir, mire, yo soy muy fuerte en la cantidad de información que genero. Soy muy débil en la organización de esa información. Eso es el análisis que empieza a hacer uno hacia adentro. Y el análisis externo son las oportunidades y las amenazas. Entonces uno dice oportunidades como que, vea, hoy me enteré que el Ministerio TIC, a través de Urna de Cristal, tiene una serie de charlas donde hay una persona que viene y ha hecho un cuento, pero adicional hacen el trabajo de traer gente de otras miradas y me enseña cosas que tal vez yo no sabía o me reafirma cosas que yo intuía o que yo creía o me mostraron otra forma de hacer las cosas. Eso es una oportunidad. Una amenaza puede ser una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Cualquiera de las que se ven. Eso ya lo vamos a revisar en un momento. Entonces ya con esto yo empiezo a pensar de forma estratégica. ¿Y qué hago entonces para ser estratega después de hacer ese análisis? Que hasta ahí es donde se nos queda la mayor parte de las veces el análisis DOFA. Y es que nos quedamos y nos damos para dónde. Hay cuatro variables que podemos utilizar. Una es ofensivo, es decir, puedo ir y buscar más interacciones, más seguidores. Y para eso lo que hago es una combinación de mis fortalezas con las oportunidades que tengo. Puedo ser defensivo, es decir, si debo prever una crisis, debo revisar mi fortaleza frente a mis amenazas. Adaptativas es, por ejemplo, si voy a entrar a una nueva red social, de pronto el día de mañana, bueno, no sé quiénes están acá, pero pues digamos que está alguien de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Entonces, listo, mire, vamos a abrir una cuenta en TikTok. Perfecto. Entonces, como nos vamos a adaptar a un nuevo entorno, yo reviso mis debilidades y las oportunidades. Y frente a eso, empiezo a generar tácticas. Y finalmente, la supervivencia es cuando, oiga, tenemos un grave problema de imagen, la gente no nos quiere, estamos llenos de haters. ¿Qué podemos hacer? Pues tengo que hacer un análisis de mis debilidades frente a mis amenazas para generar una serie de estrategias. Esto es un trabajo que lleva tiempo, que lleva trabajo, sí, pero para eso es que estamos justamente los comunicadores acá en este espacio, para decir, este es el tipo de trabajo que debemos desarrollar para ser estratégico en el uso de las redes. Dentro de ese, dentro de esa auditoría interna, también tenemos que identificar cómo somos nosotros y allí qué tenemos que tener presente. Estos tres elementos son claves. La marca, el branding y la identidad de marca. Parecen lo mismo, pero no lo son. Les voy a hacer un resumen rápido. La marca es básicamente cómo me veo. Entonces, por ejemplo, si yo siempre me visto de sacos, de jeans, de tenis, es como la gente ve que yo me veo, que me he visto siempre. El branding es lo que la gente identifica que yo hago. No lo que yo digo que hago. Yo puedo pararme y decir, mire, es que yo soy docente y soy buenísimo. Y pues uno va y mira las calificaciones y son pésimas. No, es realmente lo que la gente ve que yo hago. Mire, él no dice que es bueno dictando una clase, pero le ha tocado el corazón a no sé cuántos estudiantes y se ha hecho un nombre. Ya uno dice Pepito Pérez y la gente de la institución lo identifica. Y la identidad de marca son todos los componentes que hacen que visualmente yo me vea de cierta manera. Que no es un asunto menor, es un asunto muy importante. Ahí les hago un paréntesis. Sobre el tema de branding, tenemos un conversatorio que tuvimos con Oscar Bejarano. Oscar hizo parte de la construcción de la campaña Colombia es el riesgo que te quieras quedar. Que fue muy interesante sobre justamente cómo atraer inversión extranjera, turismo extranjero a nuestro país. Y eso implicó un trabajo de marca país. Así que los invito a que vayan a ese conversatorio porque es súper interesante. Cuando estamos hablando entonces de identidad de marca, de diseño de marca, ¿qué incluimos? Incluimos el logo, cuáles son los colores claves, le damos unas paletas de colores para nuestra marca, cuáles son las letras corporativas. Mire, eso es importantísimo. Yo empecé estas charlas y acá, que no me van a pillar porque me regañan, mis letras eran como Calibri y Varial. Y después fue que, hombre, hay una letra institucional que descargué, que la puse en mi computador y le cambió totalmente y me alineó con todas las demás comunicaciones del ministerio. Ya parece que estoy hablando con el ministerio y no como el niño adoptado. No, hago parte de. Por eso es importante identificar cuáles son las letras corporativas, cuál es el tratamiento tipográfico, es decir, cuándo utilizo negrilla, cuándo utilizo mayúscula, cuándo puedo subir, cuándo puedo bajar. Eso es un manual de imagen que vale la pena que toda entidad tenga. Y de hecho, cuando hay cambios de gobierno, por lo general es el primer trabajo que se hace. Es el trabajo de imagen y eso viene acompañado de un manual de imagen. Entonces, si ustedes no lo conocen, por favor pídanlo. Si no exista, por favor desarrollenlo y comuníquenlo internamente en la entidad, porque eso es muy importante. Y tengan presente esto, tener un estilo consistente para las imágenes, es qué tipo de fotografías vamos a utilizar, cómo las vamos a manejar. Vamos a tener un banco de imágenes, vamos a hacer un shooting, o sea, una sesión de fotos con qué tipo de modelo, cómo lo vamos a manejar. Y los elementos gráficos. En los elementos gráficos, pues, es básicamente qué tipo de, por ejemplo, íconos podemos usar, ¿sí? Y de qué color. Bueno, eso es importante tenerlo definido. Vuelvo y les digo, si ustedes no lo tienen, puede que lo solucionen, pero van a tener un dolor de cabeza. Si ustedes lo tienen definido desde la estrategia, seguramente va a ser mucho más fácil. Con eso, claro, pasamos a la construcción de objetivos. Y es que cuando yo tengo claro cuál es el objetivo, es decir, cuál es la meta, tengo que ser muy bien qué tengo que hacer para alcanzarlo. El ejemplo sigue siendo el viaje a San Andrés, porque es todo lo que cualquier colombiano añora, así haya ido muchas veces. En esta época del año uno está agotado y uno dice, uy, qué rico para estar en San Andrés. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir a San Andrés? Entonces, no, mire, tengo que presupuestar porque tengo que saber cuánto cuestan los tiquetes, cuánto cuesta el hospedaje, tengo que presupuestar el hospedaje, tengo que saber cuánto me cobran por el ingreso a la isla, cuánto cuesta el transporte interno, tengo que planear las fechas, tengo que comprar. Ya tengo mi objetivo y todas las acciones que debo hacer, debo listarlas para marcar. Entonces, es clave tener ese objetivo. El problema es que cuando hablamos en digital, muchas veces tenemos de este tipo de objetivos. Aumentemos la cantidad de seguidores o crezcamos en seguidores. Ah, como mero. Tal vez no, no es por ahí el tema. La idea es que pensemos los objetivos bajo esta metodología SMART, por su sigla en inglés. En español es básicamente específico, medible, alcanzable, realista y que sea alcanzable en el tiempo. Específico es que sea muy claro de qué es lo que quiero. Medible es que yo pueda saber qué porcentaje de cumplimiento tengo de eso. Alcanzable es que con los recursos que yo tenga, bueno, perdón, alcanzable es realista porque está muy de la mano, que con los recursos que yo tenga, técnicos y de personal, yo pueda lograr ese tema. Yo no me puedo proponer lograr la misma cantidad del equipo de Coca-Cola en seis meses, cuando Coca-Cola lleva más de 20 años trabajando, tiene casi cinco agencias de publicidad, de comunicaciones de PIDA trabajando en este tema, tiene un trabajo en house, tiene cualquier cantidad de pauta. Yo no me puedo proponer ese mismo número de seguidores porque no lo voy a lograr. Tengo que ser realista, tengo que poner los pies sobre la tierra y proponerme algo que realmente podamos lograr. Y en el tiempo, porque yo debo decir, voy a revisar, voy a iniciar en esta fecha y voy a terminar en esta fecha. Y la idea es que podamos tener unos cortes donde yo pueda hacer una revisión del tema. Un ejemplo es justamente este. Yo puedo decir, mire, yo voy a aumentar la comunidad de mi marca en Instagram, es muy específico, medible, aumentar en un 50%. Eso significa 6.000 followers más, ¿ok? Lo puedo medir. Alcanzable, gracias al social media plan y campañas periódicas. Depende de mí, claro que sí, realista, llegar a un target más amplio y mejorar la reputación online. Es realista, yo lo puedo hacer con lo que tengo, sí. Y alcanzable en el tiempo, sí, sí lo puedo alcanzar en el tiempo. Aquí también les hago otro paréntesis. Los invito a que vean esa charla que dictó Mario Álvarez, el de los zapatos rojos, en el evento de lanzamiento, porque él habla de planificación de proyectos digitales. Y hay un tema muy importante allí y es, ojo, no es corto, mediano y largo plazo como lo solíamos pensar, que era corto un año, mediano tres, largo cinco más, sino que ya en digital es hablar del ciclo de PHBA. O sea, planear, hacer, verificar y actuar. Sí, ciclo PHBA, que seguramente ustedes conocen muy bien, porque a todas las oficinas de planeación nos enseñan mucho sobre este tema. Entonces, tenemos que pensar justamente en ese ciclo. Eso no implica que no podamos tener una metodología. Claro, yo puedo tener este tipo de metodología que me ayuda a tener claridad hacia dónde voy y qué voy a lograr. Después de eso voy a definir los canales. ¿Cuál es el tema? Que es que no puedo estar en todas las redes. A veces no es estratégico, por más que hay, es que todo el mundo está en TikTok, abramos TikTok. Hay unas preguntas que debo hacer para saber si lo incluyo dentro de mi estrategia o no. Primero, ¿cuáles son las características de la red? Entiendo la red, ¿cuáles son esas características? Y con eso yo identifico cuánto tiempo me lleva crear contenido para esa red. Entonces, si es TikTok, lo pongo mucho como ejemplo porque es la más reciente, es, ¿tengo el tiempo para crear videos buenos, realmente impactantes? O, si voy para LinkedIn, ¿qué se está moviendo en LinkedIn? Entonces, no, los grupos de discusión, listo. ¿Tengo tiempo para gestionar un grupo de discusión? Esa pregunta me la tengo que hacer antes de meterlo en la estrategia digital o antes de decir, vamos a tener una cuenta en LinkedIn. ¿Cuál es el alcance posible? Entonces, uno va y mira cuáles son las estadísticas de la red y uno dice, hombre, esto no lo decía Sara Betancourt. Ella decía que para las marcas TikTok todavía estaba biche. Y yo creo que ya estamos pasando del biche a maduro. Estamos en ese momento donde ya los mayores de 30, o sea, ya alcanzó a los menores de 20, ya está haciéndose fuerte en los de 20 y 30 y ya está llegando a los de 30, a los de más de 30. Yo diría que ya está pasando de verde, de biche a maduro. Así que ya uno podría pensarlo. Pero podría también decir, todavía estoy biche para mi público objetivo, esta red, voy a esperar un tiempo más, así que no voy a pensar en ello todavía. ¿Listo? Dentro del objetivo de la estrategia, vale la pena, tener ese nuevo canal. Entonces, uno dice, no, mire, es que el objetivo básicamente es mantener informada a la comunidad de las actividades que se realizan en la secretaría. Para eso tienes una página web donde tú eres el propietario, eres el dueño del apartamento y las demás redes sociales. Tú estás en arriendo. Así que tú dirás, puede que no. Eso depende de la estrategia que ustedes se tracen. Y cuál es la presencia de la audiencia. Entonces, ustedes también pueden empezar a hacer sondeos, encuestas, en eventos presenciales, en eventos online, donde ustedes definan si la gente está o no está en esas redes en las que ustedes pretenden estar. Con esa definición de canales, debo entender la audiencia. Y aquí hay un tema importante. O sea, cuando hablamos de público objetivo, no es cómo va antes de, sino que debo entender lo que está pasando. Entonces, yo debo saber con quién estoy intentando hablar. Hay varias actividades que yo puedo hacer para eso. Lo primero es analizar los usuarios actuales, online y offline. Entonces, online, con las estadísticas que me dan, la verdad que yo ya tengo. Si yo tengo Facebook, venga a ver. ¿Cuándo entran? ¿En qué horario? ¿En qué rangos de edad están? ¿En qué lugar se encuentran offline? ¿Van a los eventos? ¿No van a los eventos? ¿Cómo acceden a los servicios que tenemos, por ejemplo, desde el alcantar. Identificamos las características, intereses y dolencias comunes. Entonces, ¿qué tienen en común? No, que están entre los 30 y los 40 años. Perfecto. ¿Qué les interesa? Conocer convocatorias. ¿Cuáles son sus dolencias comunes? No tienen un buen tráfico. Eso hace que yo pueda empezar a segmentar y a entender cómo voy a manejar el mensaje para una audiencia. Ahora, esta pregunta sí que es importante en el sector público y creo que muy pocas se la hacen. Porque ustedes, ¿por qué los están siguiendo ustedes? Hagan una pausa en el camino y vayan y revisen sus propias cuentas. Y miren cuántas cuentas siguen. Se van a encontrar ustedes marcas grandotas como Nike, como Coca-Cola. Se van a encontrar marcas muy chiquitas. Pero se van a encontrar también los amigos, los conocidos, los familiares, los amigos de los amigos, los conocidos de los conocidos, los familiares de los amigos o los que no tengo ni idea quiénes son. Ahí tienen nueve categorías. Dentro de esas nueve categorías, ¿cuántas cuentas hay? Pueden ser más de mil. Entonces, ¿por qué la gente le pondría atención a un contenido de ustedes por encima de un contenido de otras marcas? Ese es el análisis que debemos hacer en esta construcción de público objetivo. Otra cosa que ustedes pueden hacer para entender es, si usted se para como un usuario habitual, ¿qué esperaría usted que le dieran la cuenta de la entidad? Entonces, si yo manejo la cuenta de la Secretaría de Papel, ¿qué espero que me dé información a mí? Entonces, si yo hiciera el ejercicio y digo, ok, yo quiero que la Secretaría de Papel me diga cómo ser más ecológico, ¿dónde puedo reciclar el papel? Entonces, ahí ya estoy generando un entendimiento, porque yo también hago parte de ese público objetivo y también puedo saber qué es lo que esperan ellos de mí. Otro ejercicio que sirve mucho para esto es construir un buyer personal. Acá me pongo como ejemplo y es, listo, es que ponerle un nombre y un rostro al cliente ideal o al seguidor ideal. Entonces, se llama Diego Chacón, es de sexo masculino, está entre los 30 y 40 años de edad, tiene un ingreso promedio de X, ustedes se lo intentan, se lo proyectan y acá el análisis de lo que nos dan las redes sociales es importante. ¿Cómo ingresa a Internet? Entonces, ah, ok, tiene teléfono móvil, entonces ingresa a Internet más desde su teléfono móvil. O no, o se la pasa todo el día por fuera en la calle. No tiene, casi no tiene computador en la casa. O si lo tiene, lo utilizan los hijos, por ejemplo. ¿Qué hace en las redes sociales? Pues ya vimos qué hace la mayoría de los colombianos ver videos. ¿Qué más hacen? Escuchar podcast. ¿Qué más hace? Estar en Instagram, porque ahora Instagram está tomando fuerza ante los de 30 y 40. Para eso son los datos y yo empiezo a armar un... Ah, se me fue. Bueno, empiezo a organizar la información y empiezo a entender, necesito es entender a mi público objetivo. ¿Listo? Horarios de ocio, en qué horario se conecta con mis redes. Las metas, qué es lo que persigue, cuáles son las preocupaciones que tiene, cuáles son los intereses. Entonces uno dice, listo, esta persona sigue, yo puedo mirar y digo, ah, mire, sigue las cuentas del Ministerio TIC, porque le interesa la tecnología, sigue las de cultura, porque le interesa estar al tanto de eventos culturales en los que pueda participar. Entonces ya uno dice, listo, más o menos empezamos a tener este panorama. Y vuelve la misma pregunta, ¿por qué Diego Chicón se interesaría en seguirnos a nosotros? Después de tener eso claro, voy a definir los estilos de mi estrategia, cómo voy a hablar y cómo voy a manejar. Entonces hay tres aspectos clave. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Y de dónde van a salir los contenidos? Entonces, conducta. Miren, esto es un ejemplo que a mí me ha parecido súper chévere y por eso lo he utilizado tantas veces. Entonces debe ser creativo, perdón, debe ser increíble. ¿Qué es ser increíble? Creativo, claro, conciso, imparcial, exhaustivo, transparente. Le estoy dando valores que la marca debería transmitir. Esa es la conducta, lo que cuando la otra persona me ve al otro lado de la pantalla, debería analizar y decir, ah, sí, es que así es la cuenta de tal entidad. Entonces, por ejemplo, ser constante, entonces el contenido con frecuencia, ser innovador, entonces, cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay unas pautas. El lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? Un lenguaje simple, cercano y directo, pues que es lo ideal. O vamos a ser un poco más técnicos porque tenemos que serlo, o tenemos que ser más elegantes en el cuidado del idioma, o tenemos que ser muy juveniles. Entonces, hace poco estaba por ahí viendo un reto que ponía WOM para equipos de creadores. Por ejemplo, ellos decían, mira, a nosotros no nos interesa ser políticamente correctos. Entonces, si ustedes me quieren presentar una campaña a mí, una propuesta de campaña que no sea creativamente, políticamente correcta, porque se la voy a devolver, no me interesa. Entonces, pues vamos a ver cómo manejamos el tema. Algunas pautas, siempre textos breves, sugerencia, cualquier tipo de red. Tenemos cinco segundos para ganar la atención y generar ese call to action, la respuesta al call to action. Los primeros tres segundos se van en la pieza, en el diseño, en el copy, que es el mensaje que está dentro. Los otros dos, básicamente, en el texto, en el caption que acompaña. Allí donde le decimos, haga esto, ingresa aquí. Y en esos segundos tenemos que ser muy breves, porque si ponemos un texto muy largo, pues la gente no lo va a terminar de leer. Pautas de estilo también. Entonces, puede decir uno acá, vamos a tener contenidos de elaboración propia. ¿Qué otras instituciones oficiales de interés vamos a seguir y vamos a compartir contenido? Vamos a compartir publicaciones académicas, tal vez no, culturales sí, de quién. Puede ser de la Secretaría de Cultura, puede ser de la Casa de la Cultura. Bueno, etcétera, etcétera. La naturaleza de los contenidos. Entonces, uno puede decir, sí o sí, tengo que tener la información básica. ¿A qué horas abrimos? ¿A qué horas cerramos? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cómo nos contactan? ¿Qué tipo de actividades realizamos? ¿Qué otro tipo de actividades a mi comunidad le puede interesar? ¿Cuál es el tipo de información que es susceptible de ser de interés para nuestro público? Ya con eso pasamos a, perdón, ya estoy así súper corriendo, tenemos dos horas y estamos proyectados justamente para decir, acá me toca salir corriendo a otras dos horas de transporte público. Entonces, les cuento. Debo definir estrategias de publicación y hay como dos grandes formas. Uno es la del lado A, que son los cubrimientos y es cómo voy a cubrir los eventos, las actividades de mi entidad o de mi vocero en las que tiene participación. Voy a hacer un minuto a minuto, voy a hacer un hilo en Twitter, voy a utilizar solamente Twitter para publicar ese tipo de imágenes, voy a hacer videos, voy a hacer transmisiones en directo, eso es importante que yo tenga claro cómo voy a hacer esos cubrimientos y qué capacidades tengo para hacer eso. Que no me digan el día de mañana, necesito que haga una transmisión en directo del evento. Ok, yo eso no lo tenía contemplado. Ese es el error. Y por otro lado, otra forma de publicar son las campañas. Las campañas se aplican un poco más para temas que tienen una duración un poco más larga en el tiempo. Es decir, que yo puedo publicar contenidos sobre el mismo tema dos, tres semanas, porque necesito reforzar un mensaje. Y aquí hay un llamado importantísimo. Y es que con que yo publique una única vez no es suficiente. Es un grave error y lo hemos visto en muchísimas entidades territoriales. Es que publican una vez y consideran que la gente ya quedó informada. Y pues resulta que no. Resulta que estamos en una competencia con un océano de marcas, de familiares, de amigos, todo el mundo publicando. Y puede que sí aparezca, que ese día el algoritmo me premió y aparecí por allá en el tweet de alguna persona. Pero finalmente se me fue rápido porque cargó el primo, la amiga, la marca de ropa, la marca de zapatos y me fui. Por eso es necesario entender que debo desarrollar campañas, que es básicamente tomar un tema y desglosarlo en varios mensajes, en varios horarios, con varios tipos de contenido para diferentes plataformas. Palabras más, palabras menos. Después de esto debo definir qué voy a medir dentro de mi estrategia y cómo hacer mi estrategia de monitoreo. Ideal que sea por lo menos una vez a la semana que usted identifique cómo se está moviendo. Y dentro de esos KPIs o esos indicadores de gestión de medición, ¿qué puedo medir? Pues mire, depende de la red social. Pero por ejemplo, estuvimos hablando mucho de TikTok. ¿Qué podría medir uno en TikTok? Pueden medir los likes, los comentarios, las veces que se compartió el contenido, la cantidad de reproducciones que tiene el contenido, la cantidad de visualizaciones que tuvo ese contenido, el promedio de visualizaciones, el total de seguidores, dónde están ubicados esos seguidores. Eso solamente en TikTok. Pero si ustedes se dan cuenta, pues cada red tiene unos indicadores diferentes que debería tener presente, claro. Por eso también cuando hablamos de pilas con la cantidad de canales que abrimos, es importante identificar que no solamente es producir contenido, sino hacer este tipo de seguimiento ideal que sea por lo menos semanal para saber cómo se está comportando. Y esto me ayuda a saber qué le está gustando y qué no le está gustando a la gente con lo que yo hago. Todo lo podemos medir, pero ¿todo lo debemos medir? Bueno, pues hay cuatro grandes ejes en el tema de medición. Uno es el tema del alcance, otro es el tema del engagement, otro es el tema de conversión y otro el tema de fidelización. El alcance básicamente es a cuántas personas estamos llegando. Eso le interesa mucho a los medios netamente informativos. ¿Listo? El engagement es la interacción que tenemos con la audiencia. Yo les propongo y somos, digamos, que tratamos siempre de evangelizar en que el indicador principal, ojo, no el único, pero el principal sí debería ser el engagement. Necesitamos que la gente genere compromiso con las entidades y que ese es el compromiso, que participe, que escriba, que comente, que dé ideas, incluso que se queje, que nos haga ver que somos útiles para ellos. Entonces, también hay otros indicadores de conversión, que es cuando le decimos, por favor, haga esto, ¿cuántos lo hacen? Entonces, mi alcance fue de mil y la conversión, es decir, los que aceptaron el llamado a la acción fueron 10, es el 10%. Ahí voy mirando el 1%, ahí voy mirando. Eso lo debo proyectar, debo tener claro qué voy a medir. Y de fidelización, pues, es uno último, eso está más relacionado con marca, pero es para saber, por ejemplo, si la comunidad aumenta o decrece, si la gente permanece o no. Y finalmente, debo tener desde este momento contemplado un plan para el manejo de crisis. ¿Por qué? Porque la crisis va a llegar. La pregunta no es si voy a tener una crisis, sino cuándo va a llegar esa crisis. Entonces, ¿qué debo tener? Básicamente, debe tener esta línea. Es primero, un análisis de identificación de riesgos. Para esto hay unas matrices que uno puede utilizar. Después, debo diseñar el plan de acción, es decir, ¿qué voy a hacer en cada uno de los casos? Dentro de eso, debo definir cuál es el actor y el responsable en cada uno de los casos. Entonces, si debo, ¿quién debe recibir la crisis? El community manager. ¿A quién la debe escalar? No, al de comunicaciones, si lo hay, al de prensa, si lo hay, o al de tecnología, si es el líder. Y así va creciendo. O si es alguien, no sé, de cartera, porque es una crisis de comunicación que se está generando por el no cobro de algún servicio o el exceso, entonces, debo también vincular. Entonces, debo organizar quién va a ser parte de ese grupo que le va a poner el pecho a la crisis según el caso. ¿Listo? ¿Debo entrenar a los voceros? Es decir, que sí, debo hacer clínicas de entrenamiento donde yo le diga, señor alcalde, venga, por favor, siéntese. Le contraté o me traje un amigo que es periodista en otro departamento y vamos a hacer un ensayo con él y lo vamos a bombardear de preguntas para saber usted cómo se comporta. Y háganle la salvedad. Mire, le va a decir qué errores se está cometiendo para que usted les pueda mejorar. La idea es que nos crea a nosotros, que somos los duros en comunicación, para que nos siga la línea. Y no, por favor, que usted nos dé la orden a nosotros, pues porque usted sabe de gestión pública, nosotros sabemos de comunicación pública. Entonces, si yo le digo a usted que está moviendo su pierna, por favor, acepte. Es una sugerencia, es un consejo, para que deje de mover su pierna y de esta manera no se vea tan nervioso. ¿Listo? Y finalmente, pues uno debe entender que toda crisis es una oportunidad y uno debe definir cuáles son los lineamientos para identificar esas lecciones aprendidas. Por ejemplo, después de cada crisis, nos vamos a reunir a los 15 días, bueno, al día siguiente, a los 15 días y al mes, para identificar qué aprendimos, ¿no? Que nos demoramos en actuar, que las 24 horas son primordiales y nosotros nos demoramos 48. Entonces, de aquí en adelante, las primeras 24 horas hay que moverse. O uno puede decir allí que definitivamente tenemos que manejar un canal de comunicación interno en los momentos de crisis para que yo le diga a todo el mundo que el único vocero autorizado es, voy a poner un ejemplo, el gobernador. Que de ahí para adelante nadie tiene derecho ni nadie puede hablar con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el único que tiene la información clara en su cabeza es el señor gobernador. Algunas sugerencias finales para cerrar esta charla. La primera y la más importante es que en este mundo digital estamos llamados a aprender sobre la marcha. Es decir, que todo está por inventarse. Así todo parece que ha inventado. Y no hay expertos. A mí me invitaron el día de hoy, no como un experto, sino como una persona que tiene este momento en su énfasis laboral en transmitir este tipo de conocimientos. Esto me implicó a mí conversar con personas que trabajan en esta área, leer, ver videos, escuchar podcast. Pero significa que tengo que estar en un aprendizaje constante. No soy un experto, no me las sé todas. Hay gente que sabe millones de veces más que yo. Sí. Y justamente la invitación es todo el tiempo tenemos que aprender, 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 aprender. Los formatos cambian. Todos tenemos que estar aprendiendo. Algunas sugerencias finales. Un listado que decidimos construir para compartir a las entidades públicas. Siempre entender que el ciudadano es el centro de toda nuestra actividad. Acá hay algo importante y hay que separar cobijas en temas de comunicación. Los voceros, los líderes, los mandatarios tienen un periodo definido en entrada y salida. Las entidades tienen un tiempo de duración mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que él, voy a poner un ejemplo X, el el alcalde de Colombia Digital es el alcalde de Colombia Digital y habla desde su cuenta personal. Colombia Digital como entidad debe tener una cuenta propia donde hable de los temas de Colombia Digital, donde hable de toda esta estrategia que hemos hablado. Son totalmente diferentes. La cuenta del mandatario por un lado, la cuenta de la entidad por el otro. Ahí todavía se cometen muchos errores donde se unifican y habla en voz de una, uno en voz de los dos y eso no está bien de cara al ciudadano porque el ciudadano se confunde y además porque después se va al mandatario y el ciudadano queda olvidado y perdido. Hay que tener clara una estrategia. Sí, hay que tener una estrategia. Hay que sentarse a pensar, hay que sentarse a organizar esa estrategia. Siempre hay que pensar qué es lo que desea el ciudadano de mí. No creo yo que el ciudadano le interesa lo que yo creo que le interesa. Hicimos un sondeo sobre qué tipo de información le interesa al ciudadano y nos dimos cuenta que lo que menos le interesa es participación en la reunión X, Y, Z. Eso no le interesa al ciudadano, pero las entidades públicas son felices publicando ese tipo de cosas. Hay que tener un balance, no estoy diciendo que no se debe publicar, lo que pasa es que no puede ser la actividad principal de la cuenta. Hay que ser útiles en la información que compartimos con los ciudadanos, que solucionen un dolor. Entonces, ¿cómo así? Pues mire, si viene una época de, por ejemplo, inicio del año a uno siempre se le olvida, pero hay una cosa que es pagar ICA, el impuesto del ICA, y a uno se le olvida. Entonces, eso es ser útil, publicar. Recuerde que tiene que pagar ICA si estas son las fechas. No sabe si te toca pagar ICA, aquí le contamos si le toca. ¿Cómo debe hacer el pago del ICA? Acá le explicamos cómo. Eso es ser útil y oportuno es que yo se lo digo cuando está a punto de empezar, no cuando ya le han pasado tres, cuatro días desde que inició el cobro, porque puede que ya se le haya pasado la oportunidad. ¿Listo? Hay que utilizar contenidos muy concretos, hay palabras que son muy llamativas, el call to action, haz clic aquí, participa, únete, son palabras muy poderosas que uno tiene que ir conociendo a partir de la construcción de comunidad. ¿Listo? Siempre incluyamos llamados a la acción, invitemos a la gente a hacer algo. ¿Qué puede ser algo? Visita acá la información completa en la página, por ejemplo. Siempre hay que tener una actitud positiva y disposición a servir, hay que entender que nos debemos a los ciudadanos y por eso debemos siempre estar muy dispuestos a brindarles a ellos la respuesta oportuna, la comunicación que necesiten. ¿Listo? Hay que conocer muy bien las métricas de nuestras redes para identificar en qué horarios es cuando la gente mejor responde y en ese horario cargar la mano. Ojo, no quiere decir solo publicar en ese horario, no, porque hay gente que se conecta en otros horarios, pero sí le puedo cargar la mano. Tener clara cuál es la voz, es decir, necesito darle una identidad a mi cuenta, que la gente cada vez que vea diga, esto es un trino definitivamente de la alcaldía. O, por ejemplo, que ustedes quieren mirar, vean cómo maneja, el humor con el que maneja el CDM Community, el encargado, si es una agencia, lo hace muy bien, de Fortaleza Fútbol Club, su comunicación, la tienen clarísima, ellos son sarcásticos, son humorísticos, son una cuenta de un equipo de fútbol, pero tienen un tono clarísimo y uno ya sabe cuándo es una publicación de ellos. Siempre hay que contestar al ciudadano, por eso la invitación es que mañana se conecten a la charla de PQRCD para que sepamos en qué casos sí, en qué casos no, cómo hacerlo, cómo mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, siempre estar pendiente qué hacen otras entidades para mejorar, para saber incluso si podemos generar alguna sinergia, como señores secretarías, ustedes están haciendo una convocatoria de esto, nosotros también la vamos a hacer, ¿por qué no nos unimos y amplificamos el mensaje, desarrollamos más contenidos, tenemos más cosas interesantes para nuestros usuarios? Allá abajo hay uno que dice pilas con los derechos, pilas con los derechos de autor, pilas con los derechos de imagen, invitaciones, vayan a ver los conversatorios que tuvimos por allá con Julián Latiga de la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre qué podemos y no qué no podemos usar en redes sociales o la que tuvimos con Nelson Ramolina de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el uso de fotografías como datos personales para saber qué tipo de fotos y en qué momento sí puedo usarlas y cuándo y no, invitadísimos entonces. Ya los dejé en el box, lo dejé por allá arriba, ya ahorita igual les voy a compartir acá el enlace nuevamente en el box para que lo puedan acceder. Otras importantes. La idea es que si hay un responsable de la comunicación digital, eso está bien, pero que no sea la persona con, solamente esa persona con acceso a las redes. Vamos a poner un caso extremo, pero que puede suceder. El CM o la persona encargada se accidentó y el día de mañana ya no pudo volver a la oficina y solamente él conocía los accesos a las redes sociales. Perdimos el acceso a las cuentas, pues no debería pasar. O, sobre todo, entendamos que el ciudadano es el centro, que si yo ya no hago parte de la administración, que me debo ir porque el otro año viene una administración nueva, porque no me renovarán el contrato, si yo también soy contratista y estas cosas nos pueden pasar y nos pasan todo el tiempo, pues la invitación es, mire, yo me voy, acá están las contraseñas. Lo importante es que el ciudadano siga encontrando la información de dónde está, ¿por qué? Porque yo puedo ser mañana ese ciudadano, por eso es importante que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Con estas me despido, finalizo, no sin antes solicitarle a las personas que quedan por acá conectadas que diligencien allí en el enlace que les acabo de poner la asistencia del día de hoy. Para nosotros es muy importante porque también es la forma que tenemos que aportar este tipo de actividades y saber si son o no son útiles para ustedes. El día de mañana, desde las 10 de la mañana, nos encontramos nuevamente, Joana, nos encontramos nuevamente para una charla sobre PQRFD, el protocolo de respuestas de preguntas, quejas, reclamos, solicitudes en redes sociales y para eso nos va a estar acompañando Soani Sánchez que es una compañera acá del grupo de Urmada de Cristal. Listo, Diego, muchísimas gracias por ese espacio, por esa experiencia de comentarnos, por tus conocimientos. Yo sé que tenía la agenda 100% ocupada pero no la regalaste, no aclaraste unas dudas que teníamos respecto a este tema de la estrategia digital y claro que sí, ojalá y Dios mediante el próximo año sigamos desarrollando más contenido ciudadanos que es lo que estamos alineados y ese es como el plan de desarrollo del señor alcalde también haciendo alianza de la mano con el ministerio de las TIC y con ese tipo de trabajo también de ustedes que siempre nos han brindado. Muchísimas gracias Diego, a todos, nos veremos entonces y Dios mediante el día de mañana que es un tema súper que es como el día a día de todos los días no quedarnos callados como lo dijo Diego con los ciudadanos sino que hablar tener como una comunicación muy continua con ella siempre con una actitud positiva aunque no tengan razón pero siempre estar allí atentos no sé más Diego gracias por todo no ustedes muchísimas gracias llevan a ti muchísimas gracias por articular este espacio ojalá no sea el de hoy y el de mañana el último ojalá vengan muchos más y en algún momento ojalá incluso podamos ir a visitarlos y contagiarnos del calor de esta ciudad de Neiva tan bonita y no de este frío horrible que estamos teniendo hoy acá en Bogotá allá te mando un poquito de calor por favor muchísimas gracias Diego y así también invitarte a conocer las zonas digitales que tenemos nosotros acá en la alcaldía se están abriendo más zonas digitales para ciudadanos y también tener esas charlas esos espacios para ir siempre la mano en el territorio como dice nuestro señor alcalde gracias Diego de todas maneras nos vemos y Dios mediante y gracias a todos por regalarnos esos espacios de capacitaciones muchísimas gracias que estén muy bien un feliz día nos vemos mañana ya saben desde las 10 de la mañana sí señor bueno chao bendiciones a todos gracias 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 Gracias.